Aquí está el Mix Hermanos Castro Y te trae un relanzamiento musical Y esto es en este 2023 En la boda de José Salazar Para ti Alexander Salinas ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario Alexander Salinas! Quese a muchísimos años más Tengo mucho corazón Esta canción ya está en tu corazón ¡Feliz aniversario Alexander Salinas! ¡Feliz aniversario Alexander Salinas! ¡Feliz aniversario Alexander Salinas! Mis amigos me contaron Que con otro día saste Con el vestido de novia Que yo te había comprado Con el vestido de novia Que yo te había comprado Que en el día de tu boda No sea linda pero llorosa Recordando con nostalgia Que fue tu primer amor Recordando con nostalgia Que fue tu primer amor Que pasó, que pasó, que pasó ¿Por qué no te esperaste? Que acabara de gratuarte Para contigo casarme Que acabara de gratuarte Para contigo casarme Para contigo casarme Que el Perú ¡Feliz aniversario Alexander Salinas! ¡Feliz aniversario Alexander Salinas! ¡Feliz aniversario Alexander Salinas! Mis amigos me contaron Que con otro día saste Con el vestido de novia Que yo te había comprado Con el vestido de novia Que yo te había comprado Y en el día de tu boda Lucía, nina, pero llorosa Recordado con nostalgia Que fui tu primer amor Recordado con nostalgia Que fui tu primer amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me esperaste? Que acabara de gratuarte Para contigo casarme Que acabara de gratuarte Para contigo casarme Ay, qué delirió Él se martirió Más de viajera Y nunca mía Mis ojos lloran Gótas de sangre Saber que espera Y nunca mía Mis ojos lloran Gótas de sangre Saber que espera Y nunca mía Lo mejor es éxito para ser Alexandra Salina Promotora Salina Gótas de sangre Ya se va mi marino Alex Ocurrima Alex Ocurrima La que te brindó Suena, el cristiano Sentí que el mundo Se me derrumbaba De para mí Ayer día Sentí que mi alma La sombra se perdía Cuando me dijiste Que no me quería Pero en mi sangre Me entregue mi vida En tu cuerpo Pero en tu vida Donde mi sueño Me caeré como una reina En tu casa Toda mi alegría Pero no engorda Con lo que supe a verte Me has hecho daño Pero no puedo guiarte En el paisaje De mi grande desamor Con tinta roja Pintaré tu nombre En el paisaje De mi grande desamor Con tinta roja Pintaré tu nombre ¡Vaya! Sentí que el mundo Se me derrumbaba, que para mí no le dirá Sentí que mi alma en la sombra se perdía Cuando me dijiste que no me quería De mi sangre, entregué mi vida Dame tu cuerpo, de noche y de día Desde mis sueños me cuidé como una reina Y tú me truncaste, toda mi alegría Pero no importa, por lo que su pie me hace No se ha hecho daño, pero no puedo odiarme De en el paisaje, de mi grande desamor Con tinta roja pintaré tu nombre De en el paisaje, de mi grande desamor Con tinta roja pintaré tu nombre Progracela Internacional, Catania, Producciónes De en el paisaje, de mi grande desamor Con tinta roja pintaré tu nombre De en el paisaje, de mi grande desamor Tinta roja pintaré tu nombre ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! la nueva generación